Tu Vitara Life es simple y aburrida, acércate a Pipes Audio, mejoramos la calidad de sonido, la conectividad y lo que quieras, acá. Comenzamos con la tecnología negra, llantas Michelin LTX Force, la mejor tecnología en el control de tu camioneta. La imagen de sonido delantera se consigue con componentes Power Bass de 6 pulgadas, con su enfocador y realce tipo original. Instalamos una tableta de 9 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, la mejor conectividad y la mejor interfaz. Después de ver los resultados de mi carro, no dudo en recomendarles el servicio que presta Pipes Audio. Recuerda que todos estos productos, servicios y más los consigues acá en Pipes Audio.